Hola a todas, a todos y a todes. Estamos aquí una semana más en la entrevista de Eurovisión Sound y ESI Plus España. Esta semana estamos con Marta Sango, candidata a representar a España participando en Benidorm Fest. Buenos días, Marta, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Fue muy contenta de estar aquí hablando contigo. ¿Qué tal están siendo las Navidades? Muy bien, estás ahí en Málaga, ¿no? Estoy aquí en Málaga, están siendo guay las Navidades, están siendo unas Navidades diferentes porque no paro de currar y sobre todo porque el Benidorm Fest no ha pillado en estas fechas malísimas para currar, porque son las peores fechas y todos lo hemos tenido que preparar como corriendo realmente. Pero bueno, bien, igual que en Madrid, de trabajo, pero desde Málaga hay con la playa enfrente, así que bueno, los aires son diferentes. Muy bien. Muy bien estoy. ¿Y cómo has llevado este proceso? Porque sí que ha sido un poco precipitado lo de las candidaturas, presentarlo todo. No sé tampoco cuánto tiempo llevabas maquinando la idea de presentarte a Eurovisión, si entraban tus planes. Y también si la canción sigues en mi mente, que es con la que tú te presentas, bueno, ¿ya estaba un poco preparada o concebida de antes o la hiciste expresamente para el festival, o bueno, para el festival de Benidorm? A ver, primero que todo esto está siendo muy intenso, pero sobre todo con mucho trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo. Y a ver que realmente mi concepto, y creo que el concepto que se debe llevar a un formato televisivo y tan grande, está lleno de coreografía, de... hay que coger muchísimo fondo vocal también, mucha interpretación. Yo también quiero cuidar muchísimo este usuario y todo. Muchísimas cosas y mucho trabajo. Y luego, me has hecho varias preguntas, a ver si me acuerdo de todas. Bueno, la canción... La canción... No, la canción yo la conocí hace un año, porque Mané y Marco, que les gustaba muchísimo yo y me seguían desde OT y tal, me hicieron una canción, se reunieron y me hicieron una canción. Y me la presentaron, que al final es una canción que ha pasado por muchas transformaciones. Y les conocí un día, la escuchamos juntos, yo me enamoré por completo, nos hicimos súper amigos, la verdad. Y a partir de ahí, la canción ha pasado por muchísimas cosas. Le compusimos varias cosas a la canción, arreglos, una parte C... Luego la trabajamos con otro productor diferente, ya pensando en Eurovisión. O sea, la producción está hecha pensando en Eurovisión. La canción en un principio era algo más... Más canalla, era mucho más canalla, mucho más indie. Pero ahora es mucho más clásico, suena mucho más a clásico. Así que, bueno, es 50-50 pensado para Eurovisión. Pero bueno, está seleccionada, o sea, de dentro de todas las canciones que yo tenía, esta fue mi selección porque... Porque sentía y siento que es lo que... Lo que... Por lo que puedo apostar yo personalmente. Y lo que puedo defender al 100%. Porque tu relación con el festival, ¿cuál sería? Más o menos, aparte de... Entiendo que lo conoces de toda la vida, igual que todo el mundo, pero no sé si lo sigues habitualmente... O bueno, si entraba eso, si entraba en tus planes, en algún momento más adelante presentarte... O sea, ya dejando a un lado que ha surgido todo así un poco sobre la marcha. A ver, realmente ha sido todo como muy... Es que es lo que tú has dicho, así un poco todo sobre la marcha de... Que yo seguía Eurovisión, obviamente, porque me parece un planazo ver Eurovisión y ver las diferentes propuestas. Y yo al final soy cantante y... Y me muevo en el escenario y me parece súper divertido verlo. Entonces, de repente, cuando se presentó lo del Benidorm Fest, me lo planteé. Nos lo planteamos y dijimos, oye, 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 esta canción podría molar mucho presentarla. Y ya fue cuando la presentamos y todo. Realmente yo no... Antes de que se presentase el tema de Benidorm Fest, no estaba pensando en Eurovisión, porque tampoco sabía si iba a tener oportunidades... Quiero decir, esto está siendo de repente una plataforma para todos los artistas increíbles. Y ninguno esperábamos que surgiese este tipo de evento. Así que yo me lo empecé a plantear conforme se fue anunciando que esto iba a pasar. Bueno, está fenomenal. Bueno, a ver, es que tienes 21 años, quiero decir. Tampoco te da tiempo plantearte muchísimas cosas. Eres súper joven y además has tenido ya una trayectoria, pese a que es cortita, porque son tres años desde que estuviste en OT, más o menos, que supongo que tenías cero experiencia, a también ser como una de las actrices y cantantes principales del musical La Llamada, que vuelves a repetir si no estoy mal informado. Pues creas que no, en poquito tiempo has hecho mucho, ¿no? Parece que llevas 10 años trabajando. Yo me siento así. Siento que tengo 10 años más de los que tengo, ¿no? Pero es que han sido unos años que han dado para un montón de cosas y que yo ya fui una precandidata para Eurovisión en Operación Triunfo. Y realmente yo no lo tenía presente el tema de Eurovisión porque es que todo ha pasado muy rápido y en muy poco tiempo, o sea, no me ha dado tiempo realmente. Y encima había una pandemia en medio, o sea, no. He tenido muchísimos problemas con la industria musical en general, como para de repente también plantearme cosas. O sea, yo me he centrado en trabajar mucho en mi sonido, porque al final han sido unos años muy intensos de encontrarnos a mí misma, de que yo prefiero hacer las cosas bien hechas, a ir con prisas y pensar que hay un tren que se me pasa, porque yo no lo considero así. Y que bueno, que no he parado de trabajar, o sea, no he parado. Entonces, yo no me lo he tomado con calma, ha sido muy intenso, pero he trabajado muchísimo también. He trabajado un montón en muchos sonidos, en música, y no solo en eso, sino como has dicho, en el teatro. Sigo en teatro, de hecho, volvemos pisando fuerte este año. En enero yo no, porque en enero había estado ocupada con Benidorm Fest, solo 15, pero luego en febrero estoy las tres primeras semanas, el fin de semana, de viernes a sábado, me podéis ver ahí en la llamada. Ahí estaré esperando. Y bueno, ahora has hablado también de las complicaciones que hay dentro de la industria musical, que es un poco lo que has aprendido, ¿no? De lidiar con todo este tema durante este último periodo, ¿no? Porque sí que noté cuando lo decías como un poco de que habías lidiado con algún problema, tampoco cuentes nada concreto porque no te vas a comprometer, pero sí que a nivel personal, cómo te ha ayudado y profesional también todo ese lidiamiento, todas esas batallitas que has tenido. ¿Qué es lo que has sacado de aprendizaje? Sí, pues a ver, para mí ha sido muy duro porque una entra siendo muy inocente, pensando que todo el mundo que te viene de primera y parece que te dan consejos por tu propio bien, parece que es así, pero luego no lo es. Y son todo el rato como cubos de agua fría y otra vez, y otro cubo, y otro cubo, y otra, con perdón, otra putada, y una detrás de otra. O sea, al final es como que la gente quiere que tú te amoldes a lo que ellos ven de ti y es muy difícil mantenerse rígida y decir no, no. Y cuando te equivocas y tropiezas y te ves en el suelo dices que, madre mía, pero si la piedra me avisó mucha gente de que iba a estar ahí, es muy difícil. Y yo he aprendido mucho y sobre todo este año para mí ha sido súper duro, la verdad. Yo, ha sido un constante trabajar, ha sido un constante ver cómo la gente necesitaba música, y yo necesitaba sentirme realizada como artista y sacar música, y no poder hacerlo. Y esperar, y esperar, y esperar, y muchos meses, y al final el tema de los contratos son súper complicados, y por la otra parte nunca hay prisa de solucionar nada, porque realmente la libertad que está siendo quitada es la mía. Entonces al final es súper difícil, porque una trabaja, pero a nivel profesional no siente que esté evolucionando ni a nivel personal. Y al final como una está expuesta a redes sociales, ves como la gente no entiende qué está pasando, no tiene nada de ti, parece que no estás trabajando, parece que de repente has decidido ser influencer, que no tiene nada de malo, pero yo me he sentido muchas veces como si de cara al público me estuviese desligando de la música. Para nada, o sea, eso para nada. Y ha sido un año durísimo, ha sido un año muy complicado, de verdad, a nivel personal. Ha sido otro bache tremendo para mí, pero gracias... Gracias a la ley, gracias a mí, a la gente que confía en mí, y al tiempo, y a mi trabajo también. Ahora mismo soy una artista mucho más libre. Estoy intentando medirlo todo un montón, perdón. Tengo muchísimas cosas en el tintero guardadas, que ya voy a por fin poder sacar. Y como lo que me has preguntado, o sea, en cuanto a qué me ha enseñado, pues todo este viaje me ha enseñado, y todavía sigo aprendiendo, ¿no? Pero a que va a haber muchísima gente, y la mayoría de gente... Primero que no te tienes que fiar de nadie, eso es lo primero. O sea, suena mal, suena feo, ¿no? No suena a Disney, ¿no? Pero es literalmente la vida. Sobre todo en la industria musical. No te puedes fiar de nadie. Tienes que ser tú misma todo el tiempo. O sea, no puedes en ningún momento dejar de confiar en tu propio criterio. Al final, cuando uno... Me sabe fatal tomar decisiones dependiendo de críticas de otras personas. Porque cuando tomo esa decisión y luego no sale bien, digo, es que yo no quería hacerlo de esta forma. Entonces, también he de decir que todo lo que ha salido por ahora ha sido gracias a que me he mantenido firme a lo que confío. Que si yo hubiese confiado en otras personas, o hubiese sido un poquito más dócil, no hubiesen salido las cosas así. Pero sí que también que de Marta Sango se han visto poquitas cosas, no solo porque yo quiero hacer las cosas bien, sino porque también he tomado malas decisiones en cuanto en quién confiar. Y en cuanto con quién trabajar, con quién me apoyo, y quién apoya mi música. Entonces, poquito a poco voy diciendo más cosas, pero obviamente no puedo dar detalles de ningún tipo. Pero yo he aprendido muchísimo a que hay que sacar la garra desde el principio, porque si no la gente te come con papas, la gente desde una primera toma de contacto ya te analiza y ve de qué palo vas. Si puede amoldarte o si no puede amoldarte. Si puede persuadirte o no puede persuadirte. Y eso me parece... El mundo de adulto es así. Y eso me parece que para mí ha sido muy útil aprenderlo, porque al final yo no quiero perder mi esencia, ni mi inocencia, digamos, ni que soy muy joven. Pero para poder dedicarme a esto, he aprendido a sacar la garra desde el primer momento. Y sobre todo siendo una mujer, porque me he dado cuenta de que el hombre heterosexual en la industria es así. Y lo digo con completa convicción, porque lo he vivido y porque tengo personas cercanas, y lo vivo y lo sé. Se le toma mucho más en serio. Muchísimo más en serio. Que no te quieres presentar un rodaje. No pasa nada. Que las cosas son así, las cosas son así. Pero eso lo digo yo y no se me toma tan en serio. Bueno, en fin. Sin meternos mucho más en estos temas, pero creo que es un tema bastante importante. He aprendido muchísimo y a crearme una coraza indestructible y al final eso, confiar siempre en mi criterio. O sea, confiar en eso y ya está. Y no fiarme de primera de nadie. Es que es así. Bueno, es un buen aprendizaje. Quiero decir, al final hay que ser fiel a uno mismo y bueno, a ver si nos da tiempo también a comentar una cosita relacionada con la música que está genial porque he escuchado en algunas entrevistas tuyas y es una verdad como un templo. Pero bueno, antes de que se me olvide, quería preguntarte, hablando de aprendizaje, tú sales de una gran escuela que es Operación Triunfo en la que has sido juzgada, nominada, puntuada, por decirlo así. Y bueno, supongo que habrás aprendido mogollón. Si quieres ahora nos haces un resumencito. Pero bueno, también quería preguntarte cómo te ves a la hora de volver a ser un poco valorada, ¿no? entre comillas, por otra vez, el público, el jurado, todo a la vez y cómo la afrontas esta vez. Yo, por lo que he visto, todos estáis como en un mood de compañerismo porque se ve mogollón y como que no hay tanta rivalidad. Pero bueno, tú personalmente, ¿cómo la afrontas? No tiene sentido tener rivalidad porque es que no sirve para nada. O sea, ni va a hacer que ganen, ni va... O sea, solo te va a hacer que el camino sea bonito el tener un compañerismo. Al final no tenemos nada que ver las propuestas entre sí. Creo que no hay... O sea, que prácticamente entre sí no hay mucho parecido. Y... Y que bueno, a ver, cómo me ha sentado a mí el tema de que de repente pues vuelvo a ser juzgada. Es diferente. Porque ya no estoy siendo juzgada como intérprete. Estoy siendo juzgada como artista. O sea, no te era más un intérprete de canciones y de puestas en escena que dependían más del programa y etc, etc. O sea, al final ahora estoy presentando algo de mi propia cosecha, algo que yo llevo trabajando mucho tiempo. Y es duro, obviamente es duro ver como la gente pues desvalida algo que en lo que has trabajado tanto tiempo lo desvalida en un minuto de reacción. Ah, pues no me gusta, esto es una mierda. Pues eso se lleva mal. Obviamente desde un principio no es guay para nadie. Pero como yo ya lo he vivido, no de la misma forma porque ya te digo que no te estás juzgando, no te no me juzgaban por Marta Artista, Marta Sang o mi proyecto, sino más como Marta intérprete. Pero al principio fue duro, sobre todo en los primeros momentos de que saliesen las canciones y eso, porque a ver, tanto críticas positivas como negativas, pero había muchas y tuve que desconectar porque al final, tío, si humana, llevo un año trabajando con esta canción y en mi proyecto que va a salir dentro de poquito y al final tienen un altavoz tanto la gente que sabe como la que no sabe. Entonces al final, bueno, la gente cruel como la que no es cruel, la destructiva como la constructiva y al final si te pones a leer pues hay cositas bonitas pero el ser humano tiende a siempre fijarse en las malas. Entonces al final yo he aprendido a pasar del tema un poco y concentrarme en estar yo satisfecha con lo que sale de verdad porque para mí eso es lo más importante. Creo que es la clave de mi felicidad el estar satisfecha con lo que hago y con lo que consigo y luego no decir hay que ver que tenía esta oportunidad y lo hice de esta forma. No, quiero hacerlo todo súper bien al final si te alimentas de estos comentarios eso se ve luego se traduce en tu energía en cómo tratas las cosas en cómo te ves a ti misma y no, 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 o sea eso es una montaña rusa yo no me puedo permitir eso porque estamos todos con la salud mental bastante trastocada creo que es algo generalizado con todo lo que nos ha pasado en este tiempo de en fin socialmente y yo no estoy como para estos trotes ¿sabes? entonces ¿has visto lo que me gusta hablar? es impresionante a ver las reflexiones que estás haciendo son súper importantes y se pueden aplicar incluso a muchos ámbitos de la vida no solamente al profesional y a la música o sea que está fenomenal yo es que estoy tomando notas a la vez para que no se me escape nada por si quiero preguntarte algo más por eso yo alguna vez me ves que estoy así como apuntando no te preocupes pero a ver es que me parece súper interesante y además que tú siendo tan joven tengas esa perspectiva y que ya des ese esa visión de la vida que se puede eso ampliar a todos los demás ámbitos a todo el mundo está genial que al final lo que importa es la satisfacción personal que uno tenga con el trabajo que está realizando y de ahí la importancia de estar todo el rato pues revalidando tu sello personal y poniendo por delante lo que tú quieres y lo que tú necesitas hacer cien por cien y hablando un poco de eso que te lo iba a comentar antes se ha hablado mucho del sonido eurovisivo que es una cosa que ya ha quedado desfasada y ahora quizás toda la gente habla más del sello personal que cada persona cada artista y cada canción tenga en el festival y que puede tener como mucha más eficacia por decirlo de alguna manera es el fiel a uno mismo y creo que tú eres una gran defensora de no buscar como un sonido o un producto concreto sino llevar algo en lo que tú creas que es algo que lo que vamos las últimas candidaturas que han triunfado en Eurovisión son canciones en las que los artistas se sienten muy representados y unos productos que no son productos eurovisivos totalmente estoy totalmente de acuerdo es potenciar un poco un poco no es potenciar al máximo lo que tú eres y como eres como artista hay que tener obviamente una relación muy directa con el exterior no puedes vivir en tu propio mundo interno porque al final el arte es comunicación y eso tiene que llegar de alguna manera al espectador y tiene que casar con los medios que existen ahora mismo en España para poder hacerlo todo y con tus posibilidades y tus capacidades o sea yo creo que hay que ser bastante también inteligente y tener sentido en cuanto a eso pero sí que es verdad que creo que hay que ser fiel a uno mismo pero cien por cien y que creo que es un poco la clave del triunfo es el 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 saber qué es lo que puedes ofrecer potenciarlo al máximo trabajar mucho tu propio imaginario porque eso son cosas que tienes que trabajar son cosas que tienes dentro y tienes que sacar de alguna manera al final conforme van pasando los años yo me me siento cada vez o sea siento que cada vez me desenvuelvo mejor en cuanto a la composición en cuanto a la creación de videoclips en cuanto a todo es algo que tienes que trabajar internamente contigo para poder sacarlo y creo que como he dicho es la clave de que eso luego le llega al público porque al final el público se da cuenta de cuando algo está contrahecho cuando algo es cómodo para ti y luego tú como artista te sientes cómodo en el escenario y miras a la cámara de otra forma y tienes más presencia si te crees de verdad lo que estás diciendo entonces yo creo es la clave ¿Crees que un poco por ahí puede ir lo que tú puedes aportar de diferente al resto o lo que como diríamos vamos a poner en valor tu candidatura tanto tu canción como tú como artista y qué es lo que crees tú que puedes hacer para diferenciarte del resto y ya no solo ganar Benidorm Fest sino también Eurovisión ¿iría por ahí o qué es lo que tú puedes aportar aparte de tu capacidad vocal tu belleza y tu buen saber hacer que eso está ahí? ¿no? Muchas gracias pues a ver a ver yo considero que mi concepto y mi canción es algo original y lo digo porque al final todas las propuestas obviamente son originales pero considero que que yo consigo un cómputo de muchas cosas que entran en juego es presencia escénica es coreografía es interpretación es la lo siento muchísimo viene la poli a reñir es la Interpol que viene a por ti viene a por mí porque he hablado demasiado claro yo considero que llevo una puesta en escena muy completa soy una chica joven considero que que bueno que tengo tablas en el escenario llevo ya tres años trabajando en casi tres años trabajando en en el teatro de manera diaria y considero que mi que mi que mi que mi canción tanto mi canción como mi puesta en escena es algo bastante original bastante puro bastante inocente o por lo menos lo que quiero transmitir y es algo muy popular es algo que llega al público es algo que que a pesar de ser una canción que creo que tiene bastante personalidad es una canción que yo creo que eso gana y eso es un punto muy positivo es algo que sale de dentro tiene un mensaje muy bonito y muy triste pero contado de una manera muy muy alegre muy nostálgica al final es una fiesta y al final es una canción pop y lo pop es popular es algo que llega a la gente y para mi lo imprescindible en este festival es llegar a la gente contar algo con lo que la gente se sienta identificada una melodía fácil una melodía popular pues eso que llegue a la gente que tenga capacidad de comunicación y ya no solo eso pues ya entramos en pues en lo colorido que yo veo todo mi concepto en lo en todo el trabajo que estoy haciendo en la puesta de escena pues tanto con la coreo con mis con mis bailarines tanto de manera interpretativa porque ahí considero que me que yo lo disfruto también yo pensar el escenario y cantar esta canción esta canción me da muchas posibilidades de que yo pueda interpretarla y que pueda improvisarla conforme me esté sintiendo en el escenario y sentirme tranquila y sentir que estoy en mi salsa eso quiere decir que luego se va a transformar en en verdad y en y en ser original y en y en transmitir y en traspasar la pantalla y creo que eso lo reúne mi canción mucho mucho y que da y que da lugar a que la gente la baile porque al ser una canción pues eso tan nostálgica juega muchísimo con o sea para mí esta canción suena a nostalgia de verdad como la representación la representación pura de la nostalgia y es algo que justamente es que te voy a hacer porque nos estás llevando por dos caminos que me interesan mucho que uno es el mensaje de la canción que yo sí que veo ahí un poquito siendo un poco divertidos de de shade por decirlo así pero a la vez como que hay un poco de resquemor pero no sé qué pero desde otro punto de vista y que si puedes ampliar un poquito eso y también como esa emoción que has concentrado ahí si está enfocada en alguien no hace falta que digas nombres pero bueno nosotros somos muy de cotilleos por supuesto como toda España y luego por el otro lado perdona estás hablando de la puesta en escena que ya la tienes como bastante definida yo sé que no podéis contar mucho porque lo suyo es que nos sorprendas pero bueno nos has dado pinceladas de color que va a haber corio y demás o sea si puedes ampliarnos un poquito los dos imaginarios o sea las dos preguntas para el mensaje y la puesta en escena pues a ver vamos a ver por dónde empiezo en cuanto a la puesta en escena quiero que y esto ya lo uno un poco con la letra quiero que se entienda perfectamente lo que transmite la canción yo creo que ya la canción en sí el imaginario que estoy creando alrededor de ella la portada todo transmite bastante bien cuál es mi mensaje la pura nostalgia y el es que ahora no me queréis por la letra porque quiero hablar primero de la puesta en escena pero quiero representar lo que dice la letra y lo que quiere transmitir la letra que es es una nostalgia pura es el estar muy triste porque porque no para de acordarte va a ser muy conceptual realmente va a ser muy conceptual va a ser muy conceptual y la puesta en escena pues no te puedo revelar muchísimas cosas pero va a ser algo muy completo color coreo supongo que el usuario coreo y yo quiero tener perfectamente calculado que ya estamos teniendo reuniones con las personas que van a trabajar en ese plató y calculado pues los planos las luces todo y a mí de hecho me regaña me dicen tú no puedes estar pendiente de estas cosas esto es el trabajo de otras personas pero es como cómo no voy a estar pendiente de cómo voy a salir y cómo va a salir mi propuesta claro visión entonces yo estoy súper contenta porque a nivel escenografía y a nivel todo al final yo lo disfruto también mucho trabajando en esto y va a quedar muy bien va a ser una fiesta de color y de nostalgia y y no quiero que sea como un puro viaje al pasado pero pero un poco a un viaje de la historia de cada uno es que no puedo hablar mucho no hables más y luego en cuanto al mensaje lo que te comentaba hay algún foco físico de ser ser vivo que al que dirijas o seres vivos a los que dirijas ese mensaje supongo que la emoción está ahí y siempre se te puede colar pensar en algo o o sea había una persona o varias personas o qué había detrás de la canción cuando la hicisteis porque pues a ver yo cuando la canto no estoy pensando en alguien en concreto pero luego me paro a pensarlo porque ahora que me está haciendo esta pregunta en varios medios es como ah pues sí pues sí he encontrado esa persona que representa perfectamente lo que quiere decir la canción ¿por qué? porque la canción trata de esa persona que en verdad o por lo menos como yo considero ¿no? como yo la veo no acabaste tan mal con esa persona porque querías muchísimo a esa persona y aún así o sea y a día de hoy os seguís creyendo un montón y tenéis una conexión muy 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 especial pero que por temas de la vida no no ha sido posible seguir con esa persona entonces como que por muchas cosas que te pasen en la vida y por mucho que tu vida vaya cambiando y te tenga entretenido esa persona sigue en tu mente sigue en tu mente constantemente y tú para poder sobrevivir y poder seguir echando los días tú te convences a ti mismo de que de que no de que en realidad pues ahora mismo no te viene bien de que no pasa nada de que ya no te interesa mentira es todo mentira porque en realidad en en esa canción es ese punto de debilidad que tenemos todos no ese momento de debilidad en el que te desnudas y dices pues sí pues sigues en mi mente y y es una putada porque porque mi vida ha cambiado un montón y ahora mismo no eres compatible conmigo pero sigues ahí y y es es un mensaje tan básico y tan puro y que todo hemos sentido en alguna vez que creo que es lo que hace que la canción que la canción sea bastante especial y aparte la letra es muy directa no no o sea es algo que que captura desde el primer momento así que yo desde luego o sea yo te digo que como como ser viviente que soy ayer tuve una conversación con una de mis mejores amigas de aquí y precisamente estuvimos tratando ese tema y me hizo hasta echarle las cartas en plan por favor yo quiero saber qué pasar con esto no sé qué no sé cuánto y yo dije tía no puede ser es un tema tan universal que yo creo que eso ha sido un acierto y a la hora de transmitirlo creo que vas a encontrar mucha gente que se va a sentir identificada bueno vamos 100% y luego ya con la puesta de escena pues pues es una maravilla interpretarlo como artista es muy fácil cuando cuando la letra transmite tanto o sea es muy fácil pisar el escenario bueno volviendo un poco a lo que comentaba es que bueno en el pues vas a tener unos compañeros compañeros de viaje los que bueno algunos conocerías más otros conocerías menos has escuchado ya seguramente todas sus canciones y un poco si nos puedes dar feedback ya sé que todos sois muy diferentes y que todos tienen su bueno su gotita de uniqueness ¿no? por decirlo así que todos los son especiales pero bueno dentro de lo que hay no sé si tienes algún favorito aparte de ti obviamente que cada uno se postula por sí pero sea alguna que te haya llegado un poquito más o que lo veas como que que te gusta más simplemente vamos a ver esta pregunta es muy complicada sobre todo desde el punto en el que me lo preguntas a mí porque claro yo soy una de las participantes entonces que te contesto pero vamos a ver me por ejemplo Barry Brava me gusta muchísimo me gusta mucho la canción que lleva aparte es algo que 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 casa mucho también con con mi sonido ¿no? es algo nostálgico retro y tengo muchas ganas de que de repente España llevase algo así a Eurovisión me parecería muy guay el mensaje de Rigoberta creo que también es muy importante y eso es lo que te puedo decir o sea realmente ¡uy! una vez pero bueno a salvarme la situación no te preocupes si te encuentras como en un aprieto complicado tampoco no es un aprieto pero es como extraño ¿no? porque realmente no tengo no tengo la avispa no estoy haciendo una performance ¿vale? es la avispa es la avispa de la tele si ¡ay! se ha ido no pero por ejemplo yo siempre o sea como que realmente no tengo un favorito o sea no tengo un favorito no tengo un favorito de verdad te lo digo de manera súper súper sincera tengo como cosas que me gustan de cada de cada candidatura mi favorita obviamente soy yo claro que sí porque amo amo mi propuesta es mi propuesta entonces como que la amo mucho pero sí por ejemplo Barry Brava te podría decir que me gusta mucho su canción y su estética así que por ejemplo y hablando del futuro ahora que acabas de mencionar a Barry Brava ves que esta experiencia pueda dar frutos de cara a colaboraciones o uniones en festivales o demás en un futuro porque yo estoy convencido de que os vais a encontrar mucho a partir de ahora ya sea en festivales en salas o donde sea totalmente pues mira me encantaría la verdad porque hay mucha gente profesional hay mucha gente que que me gusta profesionalmente y yo espero poder también hacer amigos rollo conectar con gente no solo de manera profesional sino de manera personal y llevarme a gente guay para casa para mi para mi vida eso me gustaría muchísimo y obviamente también luego conectar a nivel musical sería una fantasía al final parece un campus esto pero has estado ya en el insti ahora te toca la universidad total total pero si si yo estoy súper abierta y yo creo que sí que pueden surgir cosas súper guay pero sobre todo si primero hay una conexión personal yo creo que eso es imprescindible y volviendo a hablar del insti que fue OT se me olvidó antes preguntarte cuál ha sido la reacción de tus compañeros que supongo que son compañeros y amigos y así un poco un resumen que te han dicho que si estaban súper contentos y cómo cómo lo han vivido obvio que sí 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 me han felicitado me han felicitado la gran mayoría me ha felicitado y súper contentos por mí obviamente de todos nuestros logros porque al final siempre nos hemos apoyado mucho desde el primer momento nosotros o sea nunca hemos sentido que haya que tener ningún tipo de rivalidad no tenemos nada que ver uno con nuestros proyectos no se parecen mucho así que no realmente mucho apoyo y muchas felicitaciones y todo súper bonito la verdad genial genial o sea yo me lo imaginaba un poco así también lo que se ha visto en redes es un poco eso pero bueno quería saber también como tu experiencia el típico chat de whatsapp que supongo que tendréis o grupo de tal en el que ha dicho tía qué fuerte pues imagínate claro el discurso cambia de lo que podéis decir en redes a cómo os hablaréis entre vosotros que tiene que ser súper divertido fue gracioso porque claro la pareja de Julia que Gonzalo Hermida también está sí y es como muy gracioso porque claro Julia obviamente va a apoyar a su pareja eso está más que claro ¿sabes? y me lo dijo Marta me alegro muchísimo por ti pero yo voy con Gonzalo y es como tía ya te entiendo no pasa nada y eso fue muy gracioso eso por ejemplo lo comentamos en el grupo de T pero todo desde el cariño y desde que al final es normal y que por ejemplo yo con Gonzalo me llevo súper bien o sea de las personas por las que mejor me llevo no sé si porque los dos somos de Andalucía no lo sé pero nos entendemos muchísimo como que el salero ahí lo tenemos pues precisamente Gonzalo lo voy a entrevistar próximamente y estamos haciendo una cosa que es preguntas encadenadas o sea que me viene fenomenal que pienses de aquí a que mientras yo te pregunte dos cositas dos cositas más una pregunta que te gustaría lanzarle a él y que le diré que es de tu parte por cierto no te piensas que va a ser de la nada no le diré Marta Salango te quiere preguntar eso claro obviamente o sea que si quieres piénsala y yo te voy a preguntar dos cositas más y te voy a hacer la reflexión te la voy a hacer antes que es quiero hacerlo live porque en una entrevista te hicieron una pregunta sobre los empates en Eurovisión no sé si te lo han dicho y tú dijiste que no existían y es verdad que no existen estabas tú en lo cierto porque justo después del empate de España en el año 69 se hizo una regla que hizo que a partir de entonces nunca podría empatar ninguna canción en la final entonces la canción si había puntos de empate o sea en plan dos países empatados la ganadora sería aquella que tuviera más máximas puntuaciones es decir más doces si estaban empatadas a doces a dieces se miraba y si no se miraban los ochos y así progresivamente hasta que se desempatara entonces tú estabas en lo cierto estate tranquila porque te lo quiero decir porque me dio mucha penita que lo sepas que estabas de verdad de hecho hubo un empate en el 91 creo entre Suecia y Francia y se desempató así que lo sepas o sea que sepas que nunca vas a poder empatar si vas a Eurovisión si ganas ganas si gano gano y si no por la segunda madre pues vale pues gracias gracias porque por si te lo vuelven a preguntar tienes toda la explicación tengo toda perfecto me encanta gracias y bueno volviendo un poco a la historia si te quiero preguntar en general favoritos de las candidaturas de España del mundo mundial de todos los mil años que llevamos yendo en plan cuáles son las que más te han gustado así tal y luego también internacionalmente si hay alguna actuación que tú crees que recuerdas especialmente o que te ha gustado más pero bueno tampoco te agobies pero así lo que te resuene a ver sinceramente yo de los mejores momentos de mi vida en cuanto a Eurovisión que recuerdo fue cuando Pastora Soler cantó pero básicamente porque yo tenía 12 años creo y lo viví como de una manera súper mágica de hecho como que yo confiaba muchísimo en esa canción pensaba que íbamos a ganar ese año fue el año de Euphoria creo bueno Euphoria era imbatible casi totalmente no pero por eso eso se entendió perfectamente pero yo creo que es el recuerdo más bonito que tengo de Eurovisión creo lo viví de hecho como contó mi familia porque estábamos en ese momento en un hotel porque nos fuimos de viaje y lo vivimos bueno bueno hicimos una fiesta y mi padre estaba como súper emocionado pensábamos que íbamos a ganar en fin fue bastante impresionante y de la historia de Eurovisión hay muchas canciones que me han gustado realmente tú ten en cuenta que yo nací ayer entonces como que no a ver gracias pero me gustó mucho la canción que ganó puede ser que fuese Alemania Satellite sí en el 2010 gustaba mucho esa canción pues la chica era como muy estática pero a mí esa canción me encanta me gustaba muchísimo ahora mismo como que tengo una memoria de pez horrible pero esa canción como que siempre me ha gustado mucho la verdad oye oye está genial nunca me la habían dicho y me gusta cuando me dicen cosas que no me espero tanto porque bueno me gusta la diversidad la verdad me parece una canción súper chula fenomenal ahora sí es momento de que me digas una pregunta para Gonzalo por favor ay no lo sé puede ser algo que no esté relacionado con la candidatura puede ser algo que te venga a la cabeza en plan desde qué número de pie usa hasta yo qué sé algo que nos haya contado Julia por favor no lo sé qué es lo primero que va a hacer cuando se termine el Benidorm Fest independientemente de la posición en la que quede que si nos vamos a pegar la fiesta de nuestra vida con todas las medidas ¿vale? bueno ya se acaba esto ya se acaba ya con Omricron se acaba seguro ojalá alguien ojalá te escuche todo el mundo porque eso espero la verdad está siendo intenso esto pero pero sí yo le pregunto eso pregúntale eso como de rollo yo creo que estás haciendo una invitación a una fiesta yo un poco la verdad que un poco sí no te voy a mentir la verdad que sí tú pregúntale qué va a hacer cuando se termine la final y esta pregunta también te la devuelvo a ti y ya que estamos terminando la entrevista ¿cuáles son tus proyectos a medio plazo? supongo que hay un disco en camino o algo ahí porque se vienen cositas ¿no? un poco es lo que lo que he podido licuar de todo lo que has dicho y que estás trabajando en algo muy personal y un poco ¿qué tienes pensado? pues hay un disco en camino tengo muchas canciones que no he podido sacar tengo videoclips grabados que tampoco han salido todavía a la luz así que yo por mi parte seguir haciendo música que cada vez tenga más forma mi proyecto que todo este tiempo que bueno que todo este tiempo de de baches y de todo lo que me ha pasado se transforme en ahora mismo coger carrerilla y demostrarle a todo el mundo pues lo que en lo que he estado trabajando y pues sí en mi próximo disco y bueno ahora con el tema de Benidorm pues está todo un poco más pausado pero en realidad también me está sirviendo para que todo vaya cobrando forma al final sigues en mi mente es parte de mi proyecto musical y y nada está siendo en vano o sea no está siendo un parón digamos está siendo como un cambio de enfoque ¿no? pero para luego seguir con más fuerza así que mucha más música seguiré también en el teatro obviamente y sobre todo música música videoclips conciertos en fin pues espero que el domingo sea un año mucho mejor que el 2021 porque madre mía seguro que sí yo estoy convencido ya la OMS ha dicho que esto se acaba así que yo ya estoy convencido que este año es el fin de toda esta pesadilla ¿no? que llevamos viviendo que no hace ilusiones y al final pero bueno son cosas difíciles de controlar obviamente y yo que sé pero bueno para arriba a todo el mundo que esto hay que sacarlo como sea claro que sí hay que ser importante como sea que sí tienes un futuro brillante por delante con 21 años todo lo que has hecho si lo vieras con perspectiva como soy yo de una persona ya mayorcísima pues verías que Jope que de verdad que lo estás haciendo bien y a veces los parones sirven para para analizar cosas o sea que todo todo tiene su tiempo y todo sirve para algo no te no te agobies con nada vamos pero bueno si una situación exigente y tal pues siempre está ahí pensando le dándole vueltas a la cabeza pero sí es verdad que soy joven y que y que he aprovechado y aprovecho mucho el tiempo así que yo siento que estás contenta y satisfecha claro que sí y bueno con estas palabras últimas vamos a despedir la entrevista a todos vosotros nos vemos la semana que viene en una entrevista nueva a ti Marta te damos las gracias por compartir estos ratitos con nosotros por haberte abierto tanto y por habernos contado todo lo que pasa por tu cabeza y por tu corazón un poquito y y nada nos vemos hasta la próxima muchas gracias encantadísima ha sido un placer te mando un besito desde Málaga y recibe otro desde Galicia ole chao muchas gracias chao 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 Gracias.